Bueno compañeros, hoy voy a hablaros de cómo estructuro un microciclo de competición, siempre escapando del cortar y pegar. Evidentemente cada uno de nosotros tiene un equipo, cada uno de nosotros tiene un nivel de jugadores, cada uno de nosotros tiene un contexto, cada uno de nosotros tiene unos objetivos dentro de la competición, tiene unos objetivos también dentro de los pasos que tenemos que dar a nivel formativo, si es que estamos en el fútbol formativo, si estamos en el fútbol profesional, en el fútbol profesional, y si estamos en el enganche entre el fútbol formativo y el profesional, pues lo mismo. Cada contexto tiene sus diferencias en cuanto a lo que debo de incrustar en cada tarea, en cada entrenamiento, en cada microciclo en relación a lo que evidentemente pretendo que dominen mis jugadores, mi equipo, ¿de acuerdo? Bien, bueno entonces, como oímos del cortar y pegar, donde yo voy a poner el acento en esta explicación va a ser en qué tipo de trabajos meter cada día, en cada momento del entrenamiento, de cara a conseguir unos determinados objetivos, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos vamos a ir a lo que es una ficha de microciclo, ¿de acuerdo? Como veis aquí está vacía, la tengo vacía, ¿de acuerdo? Esta es la que cada uno de nosotros tiene, un microciclo va de lo que es el partido que hemos jugado, al partido que tenemos que jugar al siguiente domingo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, pues evidentemente esto desnudo para ahora, pues en base al plan de partido, en base también a cómo voy haciendo crecer las posibilidades de mis jugadores, con lo cual de mi equipo, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo eso tengo que buscar la manera de crear aquel tipo de tarea, aquellos tipos de trabajos, ¿de acuerdo? Que me permiten evolucionar, pero también me permiten estar más preparado de cara a ese reto que vamos a tener el domingo, ¿de acuerdo? Bien, bueno, ahora nos vamos a un pensamiento que evidentemente tenemos que tener muy incrustado como entrenadores y es que evidentemente queremos entrenar como si estuviéramos compitiendo, ¿de acuerdo? Es muy importante, muy importante poco a poco ir creando esa mentalidad en nuestros jugadores y eso no es a través de nuestra oratoria, sino de luego cómo nos desenvolvemos y cómo vivimos el entrenamiento con nuestros entrenadores en los mínimos detalles, ¿de acuerdo? Tenemos que crear un clima lo más parejo posible a la competición para que luego la competición no pueda con mis jugadores, ¿de acuerdo? Para que el estrés que llaman algunos de la competición, nosotros tenemos que convertirlo en un reto tenemos que convertirlo en un reto, tenemos que convertirlo en un desafío pero nunca en un estrés, ¿de acuerdo? Nunca en algo que puede vencernos porque no somos capaces de dominar la exigencia que tiene ese día por eso tenemos que llevar cada día del entrenamiento a la máxima exigencia posible a lo más cercano posible a lo que es la competición Bien, si miramos el entrenamiento en el plano vertical, es decir, el microciclo, perdón dicho, en el plano vertical, ¿de acuerdo? Vamos a ver tres cajones estamos viendo que el lunes, el martes, todos los días tienen tres cajones ¿vale? En estos tres cajones yo meto todas aquellas cosas que el jugador luego necesita dominar para aportar su mejor versión a su equipo ¿de acuerdo? Es decir, lo que un futbolista necesita para ser importante dentro de su equipo y un jugador para ser importante dentro de su equipo evidentemente necesita tener unas herramientas lo mejor posible, ¿de acuerdo? y las herramientas son su capacidad técnica unida a su cuerpo a lo que es el conocimiento, desarrollo y dominio del cuerpo que tiene ¿de acuerdo? Para, pues bueno, pues con la pelota y ante los rivales sobrevivir ante situaciones pues de roce, de disputa, de ganar ventaja de todas estas cosas, ¿de acuerdo? Luego hay otra parte que es la parte del conocimiento del juego que evidentemente la ponemos en escena a través del cerebro ¿de acuerdo? y que, bueno, pues tiene también su relevancia yo lo llamo la parte del cerebro, ¿de acuerdo? Y luego está por último lo que es el dominio de las emociones ¿de acuerdo? El dominio que ha de tener el jugador de sus emociones internas para que todo aquello que va tocándole desde el exterior lo que es que voy perdiendo un partido de que he tenido una pitada del aficionado de que me han pitado una falta que no era pasan un montón de cosas alrededor del futbolista que tocan al futbolista, ¿verdad? Bueno, pues evidentemente entre más fuerte sea interiormente más posibilidades hay de que eso que le viene de afuera no interfiera en el devenir que el futbolista tiene que dar dentro del juego o en las actuaciones que el jugador tiene que ofrecer para su equipo dentro de la competición ¿verdad? Bueno, si ahora miramos el microciclo en el plano vertical perdón, en el plano horizontal ¿de acuerdo? pues estamos viendo lo que vamos a incrustar dentro de cada día dentro de cada día o sea, dentro de cada día en el plano vertical acordaros, el jugador en el plano horizontal pues evidentemente llega al equipo ¿por qué? porque va a haber un día que trabajemos el ataque otro día que trabajemos en la defensa las transiciones ataque-defensa-defensa-ataque el balón parado vamos a trabajar todas aquellas partes del juego ¿de acuerdo? pero sin olvidarnos de que el jugador tiene que ser cada día un poquito mejor con lo cual va a hacer crecer a su equipo ¿de acuerdo? pero evidentemente el equipo en sí tiene que ir creciendo en estas fases del juego ¿verdad? Bueno, pues estas dos maneras de mirar el microciclo nos van a hacer recordar al entrenador a la hora de meter todos los condimentos aquí de los entrenamientos pues que es muy importante que estemos trabajando con esas dos partes con la individual y con la colectiva ¿de acuerdo? bien, perfecto nos vamos ahora a otra referencia que tenemos que tener los entrenadores y es que cada día tiene unos objetivos muy concretos ¿de acuerdo? a nivel mental a nivel táctico incluso a nivel operativo general ¿de acuerdo? entonces los lunes por ejemplo son el mejor momento el mejor momento no son el momento son el momento para recuperar los equilibrios de nuestros jugadores y no solamente los físicos porque evidentemente nos preocupa mucho recuperar al que jugó 90 minutos ¿de acuerdo? equilibrar al que solo jugó 20 metiéndole una carga el lunes ¿de acuerdo? metiéndole más carga incluso al que no jugó nada eso nos preocupa pero nos tiene que preocupar mucho también lo que es el equilibrio emocional porque evidentemente no solamente sufren por falta de minutos o por sobrecarga de minutos sino en un aspecto emocional la autoestima es muy importante para los jugadores evidentemente cada vez que empieza un lunes necesitamos que los 20, 22, 25 jugadores que tengamos estén todos lo mejor posible porque al final de la semana no sabemos si van a ser los mismos 13, 14, 15, 16 jugadores que vamos a utilizar en relación al domingo pasado ¿de acuerdo? o van a ser otros si la temporada es muy larga entonces necesito tener a todo el mundo operativo y este lunes es muy importante pues para recuperar los equilibrios también emocionales de la gente ¿verdad? de los que no han jugado de los que han jugado bien, perfecto luego está el martes que es un día de para supercompensar emocional y físicamente al jugador sabemos todos que la supercompensación llega a nuestros jugadores el día del descanso porque es el día que asimila ¿de acuerdo? y la asimilación no es solamente física sino que tiene que ser también emocional es un día donde como están fuera de nuestro vínculo profesional con nosotros o deportivo con nosotros como entrenadores o como formadores ¿de acuerdo? pues ese día como que tienen más tiempo para pensar ellos a solas un poquito de qué es lo que están haciendo en esa parte tan bonita y tan importante para ellos que es la del fútbol ¿verdad? que la tienen incrustada con tanta importancia dentro de su vida bien, el miércoles pues nos vamos a dedicar a trabajar la fase ofensiva más la transición ataque-defensa ¿vale? los jueves vamos a trabajar la fase defensiva más la transición defensa-ataque los viernes vamos a trabajar el refuerzo táctico de las situaciones dudosas que hayan quedado miércoles y jueves ¿de acuerdo? y luego el sábado vamos a tener un momento para recuperar equilibrios otra vez porque evidentemente miércoles, jueves y viernes llevamos a nuestros jugadores al umbral diríamos de esa línea que ya nos mete en la pura competición porque estamos pensando en el partido del domingo en el rival y nos lleva a llevarlo todo al máximo de exigencia ¿verdad? bueno pues entonces llega un momento de que para que todo eso lo podamos asimilar bien pues hace falta un pequeño relajo ¿de acuerdo? entonces el sábado vamos a hacer un relajo sin hacer relajo vamos a hacer un relajo en el aspecto de que vamos a rebajar tiempo de trabajo de que vamos a hacerlo de una manera donde desaparece el rival estamos solamente pensando nosotros detalles de estos que luego vamos a explicar de manera un poquito más concienzuda ¿verdad? y luego está pues después de hablar de cómo enfocamos cada día en la parte genérica ¿de acuerdo? pues está también un poquito que a través de nuestro feedback con nuestros jugadores ¿de acuerdo? con nuestro equipo pues al jugador el miércoles y el jueves le estamos haciendo ver de que para ganar el partido el domingo es muy importante el nosotros pero también el rival el nosotros pero también el rival evidentemente todo lo que vamos a hacer nosotros el rival va a intentar tirarlo abajo y todo lo que el rival va a intentar hacer nosotros vamos a intentar tirarlo abajo ¿verdad? entonces son dos días miércoles y jueves donde repartimos 50% nosotros 50% rival en nuestro mensaje en la manera de trasladar información al jugador todo esto ¿de acuerdo? el viernes ya vamos rebajando la carga del rival y todo lo que rebajamos del rival nos lo vamos metiendo para nosotros con lo cual ya estamos en un 70% más o menos de nosotros un 30% del rival ¿de acuerdo? el viernes y el sábado el sábado ya no existe rival no existe rival porque ya el domingo si va a aparecer el rival y va a aparecer el rival no solamente con lo previsible con lo que nosotros esperamos sino que va a aparecer con alguna sorpresa eso está más claro que el agua entonces el sábado solamente nosotros porque necesitamos recuperar la mejor versión a nivel de autoestima de nuestros jugadores que el domingo cuando lleguen al partido lleguen sintiéndose fuertes lleguen sintiéndose bien preparados con gran confianza teniendo controlado todo lo que puede hacer el rival porque somos sabedores de que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para que el rival no nos pueda hacer daño por ningún lado ¿de acuerdo? entonces el sábado lo tenemos que dedicar a nosotros mismos a maquillarnos a maquillarnos otra vez para estar con nuestra mejor versión ¿verdad? y ahora voy a haceros una explicación de 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 bueno de cómo voy a completar cada cajón en los días centrales porque evidentemente el plan de partido sale sobre todo del miércoles y del jueves con el refuerzo del viernes ¿de acuerdo? el plan de partido vuelvo a repetir sale del miércoles y del jueves con el refuerzo del viernes entonces acá voy a poneros una explicación que no es para un cortar y pegar y pegar de de cómo yo eh monto las tareas ¿de acuerdo? monto las tareas en cada cajón ¿vale? para estar trabajando a la vez el desarrollo de mi jugador la mejora de mi jugador pero también el plan de partido del equipo el plan de partido del equipo ¿de acuerdo? entonces como el primer cajón es el de las herramientas lo que vamos a trabajar pues son eh aspectos técnicos en este caso de eh cómo tiene que correr el balón por el pasillo central eh por el pasillo central en la familia central para poder sobrepasar la primera línea de presión del rival ¿de acuerdo? con los dos centrales con en un principio con los dos centrales con el medio centro con los dos volantes en un sistema de 1-4-3-3-3 ¿vale? luego incorporando el 9 pero vamos a hacer ese tipo de pases sin rivales reales voy a ponerles referencias ¿de acuerdo? lo que me interesa es la acción técnica que corra vuelva a repetir el balón como tiene que correr para que no nos lo intercepten ¿de acuerdo? que los perfilamientos del que va a recibir sean los adecuados que haya movimientos donde el siguiente jugador eh realiza un movimiento de apoyo pero está permitiendo eh y creando una línea de pases sobre el más avanzado para poder tirar un tercer hombre ¿de acuerdo? bueno pues esto es lo que vamos a meter en el en el primer cajón eh ejercicios sencillos que nos van a llegar a llevar al segundo cajón ¿de acuerdo? que va a ser el del cerebro aquí vamos a ver ahora eh pues bueno veis como os decía la familia del pasillo central ¿de acuerdo? con los dos centrales el medio centro los dos volantes ¿de acuerdo? y bueno pues todo tipo de de situaciones ahora ya incorporamos al nueve ¿de acuerdo? vais a ver cómo aparece el tercer hombre para profundizar por dentro ganar espacios por dentro ¿de acuerdo? bueno aquí ya habéis visto un poquito como como es eh la tarea tipo en ese primer cajón ¿de acuerdo? también vos digo en cada cajón que son cajones de 30 minutos yo no metería más de dos tareas es decir por ejemplo a esta primera tarea le metía una segunda le metería una segunda tarea pues más compleja un poquito más compleja ¿de dónde saco la complejidad? de meter más elementos eh de meter más más alguna situación un poquito a mayores ¿de acuerdo? de esas cosas eh de esas cosas voy implementando lo que es meter pues un poquito más de condimentos con lo cual a nivel mental pues el jugador ya tiene que estar pendiente de más cosas ¿verdad? bien ahora me voy al del cerebro y sigo trabajando con la misma familia para que veáis el ejemplo ¿de acuerdo? con el 4 el 5 el 6 el 8 el 10 pero ahora ya le meto rivales le meto rivales y meto dos porterías es decir dos objetivos ¿no? para hacerlo más más atractivo también ¿de acuerdo? ¿verdad? los jugadores rojos y negros que son los que van a defender van van a colocarse en una situación que es la que vamos a tener el domingo es decir en este espacio de juego los rivales van a tener este tipo de estructura a la hora de defendernos a la hora de presionarnos es lo que prevemos ¿no? pues reproducimos esto y ya creamos pues tareas eh que van evolucionando hacia la realidad ¿verdad? aquí ahora ya pues bueno pues los rojos cuando recuperan una pelota lo que van a hacer es eh crear una situación de contraataque y los azules cuando pierden la pelota tienen que pasar hacer la transición ataque-defensa ¿de acuerdo? bien este es el paso eh que hemos dado del cajón de las herramientas al cajón del cerebro ahora ya nos vamos al cajón del juego que es el último cajón es el último paso el de las emociones el del fútbol ¿verdad? bueno pues aquí lo que hacemos es pues dar un paso más en esa transición ¿de acuerdo? que sería la transición final entonces aquí volvemos a meter otra vez la familia de adentro los dos centrales el medio centro los dos volantes ¿de acuerdo? pero lo incorporamos al portero y metemos a los laterales pero podríamos meter también el delantero podríamos meter extremos esto aquí lo que hago es poner un ejemplo por eso digo que no tiene por qué ser un cortar y pegar ya habéis visto la transición desde el primer ejercicio que fue las herramientas pasando por el cerebro y llegando aquí ahora al cajón del fútbol de las emociones ¿de acuerdo? bien ¿qué ocurre? como hoy es el día del fútbol perdón el día ofensivo vais a apreciar como los cuando el equipo que tiene balón va a jugar siempre con una superioridad numérica porque ese equipo va a jugar con los laterales va a tener también los laterales con lo cual el equipo que defiende el equipo rojo los laterales no participan ¿de acuerdo? y se va a quedar el equipo que tiene balón con una superioridad numérica de dos jugadores ¿de acuerdo? ¿esto por qué es? porque evidentemente como hoy toca lo ofensivo yo lo que quiero es que poco a poco vayan quedando situaciones no solamente reales de lo que quiero trabajar sino que también evidentemente pues el jugador vaya teniendo buenas sensaciones ¿de acuerdo? que vaya teniendo buenas sensaciones bien bueno pues acá pues ya ya vamos viendo perdón que no le di voy a darle al juego para que lo veáis que no le había dado aquí ya lo veis estáis viendo por ejemplo como los azules ahora están intentando sacar la pelota se están oponiendo la estructura que entendemos que vamos a tener que defender o que atacar perdón el domingo ¿de acuerdo? ahora son los rojos los que tienen los laterales y sería viceversa ¿de acuerdo? o ponemos la estructura que nosotros entendemos voy a repetir que vamos a tener que salvar ante la presión del rival el domingo ¿vale? porque hoy estamos trabajando ataque acordaros estábamos trabajando ataque bien perfecto ahora nos vamos al jueves y el jueves nos toca la parte defensiva y haríamos lo mismo lo que pasa que lo que haríamos sería trabajar pues tareas defensivas pero es el mismo proceder trabajamos las herramientas ¿de acuerdo? de una manera pues más analítica podríamos decir ¿de acuerdo? luego nos vamos a la resolución ya de situaciones reales a través del cerebro y el conocimiento del juego que le vamos dando al jugador ¿de acuerdo? y terminamos pues haciendo fútbol aplicando todo lo que hemos hecho ¿de acuerdo? ese sería el entrenamiento del miércoles y del jueves ¿de acuerdo? con este tipo de tareas nos iríamos al viernes y lo que vos decía en relación a lo que he visto como entrenador el miércoles y el jueves pues evidentemente me va a quedar la sensación de que algo ha quedado colgando y vamos reproduciendo situaciones en las herramientas en el cerebro y en las emociones que nos ayuden a dejar la confianza pues instaurada en todos nosotros en el entrenador que soy yo pero también en mis jugadores ¿de acuerdo? de que no lleguemos al partido con los deberes hechos ¿de acuerdo? es muy importante el viernes para este tema y ahora ya me voy al lunes porque la parte central donde está el plan de partido que era lo que quería explicaros ya está explicado pero ahora me voy al lunes ¿de acuerdo? y ahora voy a rellenar el lunes que no tiene nada que ver con el plan de partido porque esto todavía no está pensando en el partido del domingo ¿de acuerdo? sino en recuperar los equilibrios de mis jugadores ¿de acuerdo? entonces aquí voy a meter una parte que ahora los entrenadores no tenemos la ayuda del fútbol de la calle porque ya nuestros jugadores pues no no tienen calle no tienen calle y la única manera de que tengan algo parecido a la calle es que nosotros inventemos el fútbol de la calle y nuestros entrenamientos y qué mejor día que el lunes qué mejor día del que el lunes los lunes suelen ser días donde aprovechamos para equilibrar la falta de minutos la sobrecarga de minutos como hemos dicho pero evidentemente hay algo que es tan importante como eso yo diría que más que es el recargar el recargar no el volver a equilibrar el estado emocional de los 22 25 jugadores que tengamos de la mejor manera posible porque evidentemente un año es muy largo y tenemos que tenemos a todos enganchados ¿de acuerdo? tenemos que tenemos a todos enganchados entonces qué mejor cosa que el fútbol de la calle donde el entrenador desaparece y son los propios jugadores los que se hacen dueños del propio entrenamiento ¿de acuerdo? se hacen dueños del propio entrenamiento yo lo único que hago es organizar el entrenamiento y organizarlo para que haya equipos porque va a estar todo basado en la competición del juego ¿de acuerdo? que haya equipos muy equilibrados en cuanto a potencial porque es la manera de que los partidos no decrezcan no y sobre todo intentar hay que hacerlo que cada lunes esté conectado con el siguiente lunes y con el siguiente y con el siguiente creando una especie de competiciones mensuales o trimestrales ¿de acuerdo? con los mismos equipos para que compitan por algo y que tengan que pagar algo una merienda no sé qué que tengan que pagar por perder ¿de acuerdo? crear competición bien acá en estos primeros 30 minutos ¿de acuerdo? que pueden ser 40 porque luego lo explico porque el segundo cajón va a ser un cajón donde vamos a aprovechar para corregir uno o dos aspectos importantes que hemos visto en el partido anterior ¿de acuerdo? y eso reproducir una situación en el campo con los jugadores nos puede llevar 10 minutos 15 minutos 20 minutos con lo cual nos van a sobrar 10, 15, 20 minutos del cajón de 30 minutos del cerebro ¿de acuerdo? entonces esos minutos que nos sobren los metemos en el primer cajón este del fútbol de la calle o en el último cajón que va a ser un fútbol competitivo también parecido al de la calle ¿de acuerdo? que nos va a ayudar ya a ir metiendo al jugador en ese parámetro que hablábamos al principio de entrenar como si estuviéramos compitiendo de crear una actitud competitiva en todo lo que hagamos en el entrenamiento ¿verdad? bien entonces nos vamos a ir a esto del fútbol de la calle para explicar dos tipos de tareas que evidentemente nacen de lo que hacíamos los de mi generación cuando jugábamos en la calle ¿no? este primer ejercicio lo llamamos gol portero que es con un portero en una especie de doble área pues crear partidos de 3 contra 3 o de 4 contra 4 el portero está de espaldas a los jugadores para iniciar el juego lanza la pelota por encima de él la divide ¿de acuerdo? y ahí hay una situación donde se tienen que hacer con la pelota unos se van a hacer con la pelota con lo cual van a atacar y otros van a defender porque no tienen la pelota ¿de acuerdo? y se van dando situaciones de estas esto es un gol portero y la otra es un 3 contra 3 con porterías pequeñas ¿de acuerdo? donde evidentemente se van a dar superioridades numéricas y inferioridades numéricas porque cabe que el balón salga de esos campos pequeñitos ¿de acuerdo? el jugador que tocó la pelota por última vez tiene que ir a buscarla con lo cual va a dejar a su equipo con uno menos si de repente la vuelve a tirar un compañero se queda con dos menos entonces hay una riqueza muy grande de situaciones no solamente técnicas tácticas sino que va a haber una situación muy importante también de generar respeto entre los compañeros involucración en lo que nos está pasando espíritu de equipo ¿de acuerdo? cosas muy importantes porque evidentemente al que no es colaborador y ahora ya no está el entrenador ya no está el entrenador somos nosotros solos ¿de acuerdo? al que no es colaborador al que no suma en ese grupo de tres jugadores o de cuatro se lo van a decir los propios compañeros porque no quieren perder porque no quieren pagar ¿de acuerdo? por eso digo que estas competiciones hay que llevarlas a un mes por ejemplo como mínimo a un mes ¿de acuerdo? bien de aquí ahora nos iríamos al cajón de abajo ¿de acuerdo? para explicaros también aquí y es algo parecido al primer cajón es un fútbol también bastante libre ¿de acuerdo? pero con una competición muy bonita evidentemente si nosotros hacemos partidillos pequeños con porterías pequeñas y de repente en otro espacio del campo montamos un campo grande con porterías grandes los jugadores ¿dónde quieren jugar? van a querer jugar donde hay porterías grandes porque quieren tirar a gol porque se parece más al juego real porque se divierten más ahí que en un campo chiquitico con porterías pequeñas bueno muy bien perfecto bueno pues el que quiera jugar en el campo grande tiene que ganar en el campo pequeño ¿de acuerdo? entonces es crear una competición donde ellos ellos mismos van pasando de un campo al otro pero solamente pasa el que gana con lo cual se crea se crea una guindilla en ese entrenamiento muy importante y muy beneficiosa que nos ayuda mucho a los entrenadores evidentemente aquí más ayuda es al propio jugador y al propio grupo ¿de acuerdo? pero es algo muy importante lo vais a ver aquí ahora como por ejemplo pues a mí me gusta montar dos campos chiquiticos donde voy a hacer un dos contra dos en ambos campos pero con un comodín con lo cual es un tres contra dos y otro campo grande ya con porterías grandes donde se va a dar esta situación ¿de acuerdo? un cinco contra cinco ¿de acuerdo? pero donde va a haber dos jugadores uno de los rojiblancos y uno de los azules que son como comodines igual que en los campos pequeños que se van a quedar siempre ahí porque al final los dos que pierden de un campo de los pequeños y los dos que pierden del otro campo de los pequeños esos dos más los otros dos se juntan hacen cuatro y pasan al campo de los grandes donde desaparecen los cuatro que han perdido los cuatro que han perdido que estaban al lado de un comodín ¿de acuerdo? esos cuatro pasan a los campos pequeños ¿de acuerdo? bueno vais a verlo aquí ahora es muy bonito muy atractivo y evidentemente ponen las pilas a todo el mundo porque vuelvo a repetir que donde quieren jugar es en el campo en el campo grande este tipo de trabajo nos ayuda ya a en la parte final del lunes ¿de acuerdo? que es una parte donde queremos recuperar la sonrisa de todo el mundo ¿de acuerdo? pero también queremos introducirlos ya en una semana de competición de verdad ¿de acuerdo? y esto es un trabajo muy competitivo ¿eh? donde se genera la competitividad entre ellos ¿de acuerdo? tú quieres el plato de langosta bueno pues tienes que ganártelo si no sigues comiendo lentejas para que me entendáis ¿de acuerdo? es un poquito este tema los dos equipos que han perdido en este caso vais a ver cómo se cambian ¿de acuerdo? cuando terminen el juego lo hacemos por tiempos ¿de acuerdo? terminan y veis que los dos que han perdido pasan para el otro lado los cuatro que perdieron aquí pasan para el otro lado y seguimos y seguimos jugando y siguen jugando durante los 30 minutos o el tiempo que tengamos a mayores como vos decía en el cajón de en medio que puede durar 10-15 minutos reproducción de acciones a corregir sobre el partido que ya hemos jugado ¿verdad? en los martes esa parte de la supercompensación ¿de acuerdo? de los microciclos y ahora nos vamos al sábado en el sábado lo que decíamos queremos la mejor versión el domingo de nuestros jugadores queremos que estén con autoestima queremos que se vean guapos que se vean grandes que se vean poderosos ¿verdad? que estén más cerca con esto de ganar el partido bien, perfecto pues eso evidentemente no va a llegar simplemente porque se lo digamos hay que crear situaciones donde ellos se vean así ¿de acuerdo? entonces pues bueno pues yo aquí por ejemplo pues voy a poner los ejemplos de cómo trabajar por ejemplo dentro de nuestro modelo de juego y la estructura que tenemos de ataque pues conceptos por ejemplo también de velocidad de ración para pues bueno es el sistema nervioso pues ponerlo en la actitud lo más proquible posible para que el domingo ante lo imprevisible del juego pues respondamos en tiempo y forma como tiene que ser para ganar cada balón porque para ganar un partido hay que ganar cada balón primero ¿verdad? bueno pues voy a crear estructuras volver a repetir para trabajar la velocidad de ración donde meta un condimento que le gusta a todos los jugadores que es finalizar que es finalizar ¿de acuerdo? bueno pues aquí aquí lo vais a ver ahora como en el ancho del campo pues bueno he creado por ejemplo familias de tres en los cajones de afuera lateral, extremo y volante por el otro lado lateral, extremo y volante y por dentro pues delantero, medio centro y un central por ejemplo ¿de acuerdo? y he creado situaciones pues muy sencillas muy sencillas para buscar finalizaciones esto lo hago aquí ahora por familias de tres pero luego puedo meterlos a todos juntos porque puedo hacer montar una situación ¿de acuerdo? en la cual pues hagan una llegada con balón por fuera la familia de afuera por ejemplo de la izquierda ¿de acuerdo? y crear una llegada con los de segunda línea interior y los del lado contrario del campo ¿de acuerdo? para ocupar las zonas de remate pues como queremos ocuparlas el día del partido y las zonas de rechazo evidentemente ¿de acuerdo? bueno pues cualquier situación de estas yo puedo reproducirlas trabajando la velocidad de reacción porque les puedo hacer partir ante estímulos diferentes con diferentes posiciones corporales ¿de acuerdo? bien me voy aquí para que perdonar que me he ido para adelante me voy aquí para que lo veáis aquí está la estructura bien vemos como hacen un tipo de acción por fuera ¿de acuerdo? ahora vamos a ver como hacen otro tipo de acción por el otro lado exterior ¿de acuerdo? ahora vamos a ver otro tipo de acción por el lado anterior ¿de acuerdo? bien vamos viendo este tipo de posibilidades ¿de acuerdo? bien nos vamos ahora a ver si me pasa esto nos vamos ahora al siguiente cajón en el siguiente cajón bueno no lo he dicho antes aquí vamos a hacer tiempos de 20 minutos vamos a hacer tiempos de 20 minutos porque evidentemente estamos muy cerca de la competición venimos de tres días de darle candela ¿de acuerdo? y como estamos muy cerca de la competición prefiero más bajar el volumen de trabajo pero a lo mejor subir hasta incluso la calidad en cuanto a los esfuerzos ¿no? la calidad en cuanto a la intensidad de los esfuerzos hacer menos pero incluso más rápido si podemos ¿de acuerdo? más rápido bueno pues hacemos 20 minutos en el primer cajón y vamos a hacer 20 minutos en este otro cajón también ¿qué es lo que voy a trabajar en el siguiente cajón? pues la variabilidad para despertar la mente de los jugadores ¿y cómo lo voy a conseguir? pues bueno creando también situaciones terminadas en finalización de igual manera ¿de acuerdo? pero situaciones donde el jugador pase de tener uno contra uno a tener un tres contra dos a tener de repente un dos contra uno a de repente a tener un cinco contra cuatro a de repente tener un tres contra tres a de repente tener un cinco contra cinco lo vais a ir viendo ¿eh? vais a ir viendo es un ejercicio que también les gusta mucho como en un doble de área ¿de acuerdo? con dos porterías grandes el ejercicio empieza en un uno contra uno como vais a ver ahora empieza en un uno contra uno ¿de acuerdo? se suma otro jugador un dos contra uno se suma otro jugador un dos contra dos se suma otro jugador un tres contra dos se suma otro jugador un tres contra tres se suma otro jugador un cuatro contra tres se suma otro jugador un cuatro contra cuatro se suma otro jugador un cinco contra cuatro y se suma otro jugador un cinco contra cinco a partir de ahí seguimos pero haciéndolo decrecer hasta llegar otra vez al uno contra uno ¿de acuerdo? y cuando llegamos al uno contra uno lo paramos y a partir de ahí lo que hacemos es revolver a los jugadores de tal manera que el que entró en el 1 contra 1 ya no entre en el 1 contra 1, que tenga que entrar en el 3 contra 2, por ejemplo. Lo que vamos haciendo es cambiar la ubicación de los jugadores en el momento de entrada dentro del ejercicio para que vayan cambiando las situaciones para el jugador. Y que no se tenga que enfrentar a los mismos jugadores tampoco. Vamos variando todo eso. Este es el segundo ejercicio para trabajar la variabilidad que estamos trabajando, pues evidentemente el sistema nervioso. Va a haber risas, porque va a haber risas. Va a haber un muy buen ambiente, que es lo que pretendemos. Van a salir cosas muy bonitas. Refuerzo al jugador. Intentamos que el jugador llegue el domingo lo mejor posible. Y los últimos 20 minutos vamos a pegar un repaso en el ABP, en las acciones de balón parado. ¿Por qué digo repaso aquí? No he tratado las acciones de balón parado anteriormente. Pero evidentemente miércoles que trabajamos ataque, en el último cajón, en el momento del fútbol, ahí metemos las estrategias. Cuando estamos atacando, va a haber cornes, va a haber faltas laterales, va a haber saques de banda. Bueno, pues todo aquel balón parado lo que hacemos es simplemente, pues en el momento que aparece, pues lo trabajamos. Lo trabajamos, ¿de acuerdo? Y el sábado lo que hacemos es hacer un repaso. Un repaso. El jueves, bueno, pues trabajamos el balón parado defensivo. Y el viernes, lo que hacemos es que del parado ofensivo y del parado defensivo, pues el viernes lo que hacemos es aquello que haya quedado peor, ¿de acuerdo? Pues lo repasamos, ¿de acuerdo? En este último cajón, en el partido que hagamos, ¿de acuerdo? En el fútbol que hagamos. Lo repasamos. O aquellas estrategias que entendamos que para el domingo van a ser más útiles por las condiciones a las que nos vamos a tener que enfrentar del rival, ¿de acuerdo? Pues le ponemos más incidencia. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos. Y con esto, ¿en qué vamos a terminar? Que bueno, que ya estamos el domingo, el domingo nos llegan nuestros jugadores al terreno de juego, ya están por allí, nosotros les vemos y ya vamos a ver, porque tenemos que ver que están de guapo subido, que están grandes, que están seguros de sí mismos, ¿de acuerdo? Y entonces en ese momento nos vamos a dar cuenta de que ya estamos consiguiendo cosas tan importantes como estas, que competimos como si estuviéramos entrenando. Ya la competición no nos asusta. Es ese momento, ese reto que nos va a permitir llevar todo lo que hemos conseguido mejorar a través del entrenamiento, meterlo dentro de la competición, ¿de acuerdo? Que es el día para desarrollar lo entrenado, que es lo mismo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Y sobre todo también de que poco a poco nuestros jugadores van entendiendo, de que para ganar en el resultado final de un partido, tenemos que ganar muchas cosas dentro del partido. Que no podemos esperar a los últimos diez minutos del partido para ganar un partido. El partido se empieza ganando desde que empieza a rodar la primera pelota. Y para que esa primera pelota empiece a rodar a favor nuestro, evidentemente todo lo que hemos hecho en este microciclo va a pesar mucho, va a pesar mucho. Bueno, compañeros, esto es lo que hoy quería trasladaros, vuelvo a repetir que no es un cortar y pegar, es simplemente como yo estructuro mi microciclo de entrenamiento de competición, ¿de acuerdo? A partir de ahí, cada contexto de cada uno de nosotros es diferente, con lo cual los condimentos van a ser diferentes, pero el tipo de condimento yo creo que no debe diferir en relación a lo que vos he dicho hoy. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande.